El Padre, Hijo y Espíritu Santo Del Evangelio según San Mateo Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, Sígueme y deja que los muertos entierna a sus muertos. El seguimiento de Jesús exige radicalidad y priorizarlo a Él por sobre otros intereses humanos. Por eso, uno de los aspectos que nos propone el camino tras las huellas de Jesús es abrazar el camino de la pobreza, de aquella que nos ayuda a ser más libres para Dios, porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. Quisiéramos, como San Francisco de Asís en su tiempo, renunciar al superfluo, liberarnos de la esclavitud, del dinero, de la apariencia, de todo lo que tiene que ver con un materialismo exacerbado, para hacerme disponible para el reino, para anunciar a Cristo a las naciones, para poder ir con un solo par de sandalias, sin dinero, con lo esencial, para que nada obstaculice la enseñanza y el testimonio de la predicación del Evangelio de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.